Ustedes me lo pidieron, le planteé un desafío nuevo acá en nuestra casa vamos a ver quién gana, hoy gano yo no, 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 no they have more no, they still like there go, go, go No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. I can't do nothing. No, no. Why, why did you come out? Yo gané Yo gané No, ganó el primero Tenemos más ¿Quieres más? Diferente ¿Quién es el primero? Con dos o tres copas Eso Vamos Preparados No, no, no No, no Uno 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 No, no No No, no No, no No, no No, no, no Are you kidding me right now? I think I had this one Up, up, up Come on No No, no, no 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 Llegamos al último desafío The last And the last wins Este trofeo Estoy muy feliz de este último Porque es muy peligroso jugar con Luisana Gano mucho I win, I win, I win, I win No, es uno a uno No, bueno, uno a uno Este es el final, el final El juego consiste en simple Hacer un abducito de papel Y tirarlo Por el medio de ese agujerito que está ahí Ok? Ok mi amor No, no sabes como Es minutos para ganar Minuto para ganar Un minuto para ganar 4, 3, 2, 1 Go! No, 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 no No, 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 no Ok, ok, ok Do you ever use tape now? No, no, no No, no 5, 4, 3, 2, 1 Go! Oh, hey! Good job! Oh! And now you're playing I go, eh? I go, eh? Ok Ok, so now when? Ok, so now when? I go, eh? I go, eh? I'm going away Oh, hey, eh? Gracias.